20 minutos faltan para las 10 de la noche. Aquí vemos Juicio por Fernando, una nueva semana. Arrancó hoy con algunas particularidades, las cuales Vanina nos va a dar en detalle cada una de la cuenta, qué hora tras hora y demás. A mí hay una situación que me parece una reflexión adicional. Lo que se ventilaba hoy en la sala de debate era tan escalofriante y tan desbordante para cualquier ánimo de cualquier persona que papá y mamá de Fernando Baez Sosa decidieron abandonar la sala antes que los peritos comenzaran a contar qué es lo que encontraron en el cadáver de este chico. Por la naturaleza de lo que iba a ser la exposición y las imágenes que se mostraron para los papás fue una buena decisión, según indicaron los abogados de la familia Baez Sosa, estar por fuera de la audiencia. Esta es una de las imágenes del día. Los ocho imputados, por primera vez, sin barbijo, con el rostro descubierto. Vamos a aclarar por qué tenían barbijo antes. Rápidamente, el barbijo no es obligatorio dentro de la sala de audiencias, pero sí había sido requerido por el tribunal número uno, presidido por la jueza Claudia Castro, durante la primera audiencia. Esto fue el lunes pasado. Desde el martes pasado, ellos se lo podrían haber quitado y decidieron mantenerlo colocado. Por consejo de su propio abogado, el doctor Tomei, decidieron sacárselo, porque los habían acusado de que se reían cuando ingresaba tal o cual testigo. Para descartar que no se están riendo, la estrategia de la defensa es que se hayan quitado el barbijo. Insisto, algunas crónicas del interior de la sala de audiencias, a la ausencia de mamá y de papá de los Baez Sosa, siguió otro relato de los periodistas acreditados, que en el momento en donde se exhiben las imágenes de la autopsia, los Ragbears decidieron bajar la vista ni siquiera viendo la pantalla en donde los peritos médicos forenses relataban los resultados de sus estudios patológicos al cadáver de Fernando. Así se están comportando los ocho imputados por homicidio agravado por ser organizado por más de una persona. En el día de la fecha, alcanzaron a testificar dos médicas, una de ellas la primera emergentóloga que llegó al lugar de los hechos y que lo atendió con la ambulancia, que posteriormente lo trasladó al hospital de Villa Gesell, una patóloga, policías y un funcionario judicial que no terminó su declaración porque por acuerdo de las partes pasaron a un cuarto intermedio. Pero sin duda el testimonio más importante, lo anticipábamos en los títulos, Fernando, tiene que ver con el testimonio del doctor médico forense Duarte, que es la persona que seis horas después de que Fernando Baez Sosa estuviera sin vida, le realizara la autopsia. Una autopsia que primero se realizó en el hospital de Villa Gesell y que posteriormente, de manera oficial, se realizó en el hospital de Pinamar. De acuerdo a la autopsia, el tronco cerebral era lo que presentaba más daños. Fernando habría fallecido, esto es lo que indica el informe y el doctor lo reiteró en su testimonial, por paro cardíaco producido por un shock neurogénico debido al traumatismo grave de cráneo que tenía. Y escuchá este dato. Le siguieron pegando hasta después de muerto. En la autopsia está la hora en la que falleció Fernando a las cinco de la mañana con siete minutos y había golpes, según indica el médico forense, que tienen data de al menos quince minutos después. Fueron traumatismos multicausales, donde hay lesiones de varios órganos, entonces es una sumatoria de todo. Pero, por más que tenga lesiones aisladas, tanto en el hígado como en el pulmón, lo más importante es el sistema nervioso. En mi caso no me cuestionaron nada, solamente me preguntaron la posición del cardio desfibrilador y la ubicación del hígado, si era importante o no. Y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes, de compatibles por la figura que fue imprimida por una zapatilla. ¿Se notaba mucha saña en los golpes, en los hematomas que tenía? En el nivel de cráneo, sí. ¿Alguna vez vio algo semejante? No, nunca. ¿Tenían marcas en sus manos de haber golpeado? Sí, tenían marcas compatibles, algunos. ¿Qué cuadro podríamos describir los golpes y todos los elementos que Fernando había recibido? Como te dije, una visible hazaña sobre el cuerpo con múltiples lesiones. Múltiples lesiones. Inclusive la médica emergentóloga que lo atendió decía, le hicimos 40 minutos de RCP, porque es lo que indica el protocolo, pero las lesiones a las claras eran incompatibles con la vida. No, Duarte fue clarísimo. Sí. No imagina él que una persona que haya recibido tantas lesiones como consecuencia, en este caso, de golpes, puedan ser compatibles, como vos decías, con la vida. Él entiende, no hubiese podido sobrevivir a tamaña golpiza. Hay una imagen que Duarte, esta es la primera nota que da al término de la jornada, da otra, que dice, es tal la violencia de uno de los golpes contra la cabeza y la cara de Fernando, que la marca de la zapatilla queda perfectamente evidenciada. O sea, para que logremos comprender de qué hablamos. ¿Qué dijo Burlando? Burlando dijo que lo que espera es que el juicio, inclusive, pueda terminar mucho antes de lo que estaba previsto, porque los testimonios están siendo realmente contundentes. Lo que se entiende es que al menos hasta el 31 de enero hay una lista con muchos testimonios que están preparados para participar del juicio, pero a medida que avanzan los días, algunos se van bajando, otros se arrepienten, otros no se animan, como le pasó sin ir más lejos, a la novia de Fernando Baez Sosa, que estaba previsto que declarara el primer día y no lo hizo. Por lo tanto, hay que ir paso a paso, es lo que él dice, pero entiende que todo apunta a que se haga justicia. Fundamentalmente que Fernando falleció en el lugar del hecho. Cuando el deceso se produce después de la golpiza, empiezan a reanimarlo, nunca salió de ese estado, continuaron con desfibrilador, dentro de la ambulancia lo mismo, llega al hospital de Villa Gesell, lo introducen en la sala de shock room, una cuestión de protocolo, también hay desfibrilador de por medio, nunca salió. Las lesiones a nivel cerebral eran tan importantes, tan importantes, que nadie, nadie, con esa desorganización orgánica podía sobrevivir.